En este momento estamos reunidos acá, en esta esquina, reclamando, exigiéndole a la empresa el cumplimiento de nuestro contrato colectivo. No es posible que nosotros estemos mendigando un servicio que por obligación, porque es hecho y acordado en un contrato colectivo, que se nos den los medicamentos y la atención médica debida, la gente de Cantebé y su presidente, el señor Jesús Aldana, que esté negándonos a nosotros el servicio. En este momento estamos sin servicio de entrega de medicamentos, que lo tenemos entrega por una entrega de una cadena de farmacias acá en el Estado de Trujillo. Y esa cadena de farmacias decidió no volverla a entregar porque le deben una cantidad multimillonaria. Entonces solicitamos, exigimos a la empresa restablecer servicios de entrega de medicamentos. Muchos de nosotros sufrimos enfermedades de base.